La noche de mi asesio, a cambio del dolor que me quedo. Por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Con tanto no hay reproche que no duela, me puedes maldecir o bendecir. Con música la luna se desvira, y el sol se me hace tarde pasar. Yo quiero tu amor, yo no te espero. Yo quiero sonreír, quiero vivir.